El Guito Dicen que hay un vecindario Que es volvular de dinero Porque todo es media noche Y ayer estamos no más buenos Toda la gente en el marido Que hay más lucha ocupada Porque yo nunca había Cantemos que una sola Y quiero un vecindario Y ya quiero una sola Amando que no rupano Hasta con el de acá Encontro a la muna carca Si eso como si sepa Pero en el momento A pa' que ya va a tocar El Guito Dicen que hay un vecindario A quien rupano No me ha ido Yo lo que estaba entrando A mi casa A mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!